Bueno, emprender de vuelta el locro tradicional de lo que era el IPTAIN 68. Hemos vuelto a hacerlo, digamos, después se dejó de hacer por algunos motivos. Y este año lo vamos a encarar de vuelta, así que con mucha fe, que los va a ir bien, sin duda. Seguramente se está vendiendo bien y seguramente que los va a ir bien. Así que bueno, encarando un poquito eso para el 12 de agosto, que es el fin de semana que viene. Así que pedirle a la comunidad que colabore a la institución, sin duda, para poder seguir haciendo cosas, de una forma u otra, necesidades del colegio, sin duda. Este año se invirtieron más para comprar, se compraron ya más de 100 sillas, más de 30 pupitres, una impresora 3D. Realmente ya está pedido un pantógrafo para los chicos y también una balanza, sin duda. ¿La balanza creo que se había comprado, Eli? Sí, es para los chicos de química. El otro era para los chicos de electro y bueno, y ahora vamos encarando por un galpón para los chicos de agro, que les hace falta porque están muy incómodos para trabajar ellos con su materia que tienen. Largamos con mil porciones, los tickets se encuentran en secretaría del colegio, aparte los integrantes de cooperadoras, y la porción vale 80 pesos. Es para el domingo y bueno, espero que colaboren todos, la comunidad de Rollito, los padres de los chicos, que acá pasan cerca de mil chicos por día. Es un colegio muy lindo y tiene mucha necesidad de hacer cosas. Es un colegio muy grande, realmente con algunas necesidades, sin duda acá vienen más de mil chicos, así que las necesidades siempre están al pie, ¿no es cierto?, de una forma u otra. Así que bueno, tratando de poder, ¿no es cierto?, hacer un poquito por el colegio, apuntando a la necesidad de cada, ¿no es cierto?, especialidad. Así que bueno, seguramente se va a vender bien, estoy convencido, ¿por qué? Porque le tengo fe a esto y sin duda, siendo una institución, es un poquito más, le llega a la gente, que siempre colabora, sin duda. Bien, como para ir cerrando la entrevista, entonces renovemos la invitación. Bien, perfecto. El locro es para el 12 de agosto, para el fin de semana que viene, la porción a un valor de 80 pesos y se puede retirar a partir de las 12 y 30 horas acá en la institución. Lo vamos a hacer acá de vuelta en el colegio.